A ver cómo se llama este tema A ver cómo se llama este tema Cómo se llama este tema Cómo se llama este tema Matas Tres, dos, uno A ver cómo se llama este tema Tres, dos, uno Cada vez que veo brillar tus piernas Logro entender Espejo Tres, dos, uno A ver cómo se llama este tema Amigos Amigos gammonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmonmon Oh, yeah Maricela Se esto no llegase a acabar Si esto parece ser acabar Mira en los ojos Mírame directo a los ojos Yo siempre vendría Dios Mírame directo a los ojos Mírame directo a los ojos Mira en los ojos Mírame directo a los ojos Yo siempre vendría Dios Mírame directo a los ojos Mírame directo a los ojos Yo siempre vendría Dios Mírame directo a los ojos Rápido a los ojos Paltera, para والas ¡Gracias!